Este martes 29 de octubre y oye, estoy muy feliz de estar acompañada de una gran amiga, Beatriz Batita González, locutora, creadora de contenido, melómana, promotora cultural y bueno, muchísimas cosas más. Creo que definirte en una sola línea está complicado, Batita, pero bueno, me encanta que estés acá. Finalmente estemos acá en cabina juntas y vamos a hablar sobre el set list de Shakira para la próxima gira mundial de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que además vi por ahí y ya entraremos en materia Batita que ya está pidiéndole ayuda al público, como que muchachas, hagamos la lista juntas. Me encantó esta tendencia, yo dije de verdad que los artistas van innovando siempre con la tecnología, con la capacidad ahora de tener el feedback directo de sus fanáticos, no es aprovechar esa oportunidad, me parece bastante inteligente de parte de Shakira y de su equipo, por supuesto, y además que más que inteligente también es necesario porque esa mujer tiene demasiadas canciones. Entonces, ¿cómo darle a todo el público lo que el público espera? Porque tienes diferentes generaciones allí, ¿no? Que van a estar ahí en esa gira de conciertos. Sí, sobre todo porque, como tú dices, son, por ejemplo, de Pies Descalzos, que fue su disco más mainstream del comienzo, porque en el 91 había sacado Magia, se cumplen 30 años el año que viene. Entonces, evidentemente, hay una fanaticada que ha envejecido con Shak y que la ha acompañado, que está, y esto es un fenómeno cultural muy grande, te quedas con el playlist del artista en el momento en el que conectaste y quieres volver a sentir lo que sentías a esa edad. Entonces, es la gente que está pidiendo a gritos monotonía, antología, que está pidiendo a gritos las canciones de ese disco que dice me gustaba más la Shakira rockera. Esta Shakira se vendió como toda esa crítica que ha habido en internet, pero bueno, la carrera de Shakira ha sido muy prolífica y tiene una narrativa demasiado sólida. Entonces, si bien quiere promocionar su último disco, no puede dejar de lado los más de 30, 40 años de carrera que tiene Shakira. Yo me voy, si ella no canta un buen pedazo, una buena porción de Pies Descalzos o de Dónde Están Los Ladrones, yo me doy por estafada. Además, me voy del venue, cierro la puerta. ¡Bravísima! ¡Bravísima! Además, piensa que, por ejemplo, ha pasado, y lo vimos acá en Venezuela, el que puedo traer a la mente es, en el año 2014 vino Fito Pávez con su disco Rock and Roll Revolución, que era el material más cercano que iba a promocionar. Tenía dos, tres sencillos al aire. Fue en el anfiteatro de un centro comercial acá en Venezuela y el mood, imagínate, noche de diciembre, cielo iluminado, luna llena, Caracas, hizo cuatro canciones de Rock and Roll Revolución y luego nos llevó de paseo por el amor después del amor, del 63, el COVID, porque era lo que la gente pedía. Entonces, no había tanta bidireccionalidad en las redes sociales, no había esta opción que Shakira está dando. Entonces, claro, Fito no le quedó más remedio que voltearse a su banda y cambiar ese set en vivo. Así mismo. Con la gente. Y siendo muy inteligente, bueno, no esperaba menos de Fito, porque yo creo que lo peor que puede hacer un artista al estar en la escena es no escuchar al público, porque no, es que este es lo que tengo que hacer, esta es la gira que tenía preparado. Sí, bueno, pero realmente si la gente se está pidiendo otra cosa, tienes que, bueno, darlo. Responder a la energía de la gente. 100% y eso es complicadísimo el tema del playlist, sobre todo cuando tienes mucha música o una trayectoria tan larga como la tiene Shakira. Y de hecho, voy a entrar aquí en modo teoría conspirativa. Claro, claro, me encanta, me encanta. Porque sí, porque Shakira todavía no nos está escuchando. Y cualquier cosa, si alguien dice, lo voy a negar por siempre. Crees tú, crees tú. Ustedes saben que ella viene a la cabina y yo le voy a decir todo lo que la amo. Esta parte de la hueá, nadie le diga. Somos Shakira líder, aquí la respetamos siempre. Solo entre nosotros, pero leí por ahí, solo entre nosotros en este momento, le voy a dar un secreto aquí, leí por ahí, que no sé si es verdad o no, pero yo dije, tiene sentido. Lo he dicho antes, pero lo voy a volver a decir. Que el papá de Shakira, dicen que el papá de Shakira, era quien la ayudaba con las letras en aquel momento de pies descalzos, en aquel momento donde están los ladrones. Y claro, tú, en mi cabeza, que locura. Y después dije, bueno, sabiendo que el papá de Shakira en este instante no está como en su mejor momento o mayor lucidez posible, sí me parece como, oye, no está tan descabellado, porque veíamos unas referencias mucho más cultas, por así decirlo, en las letras que teníamos en los primeros discos, versus a las letras de ahora que si bien son muy inteligentes para conectar con las nuevas generaciones y para el tema urbano y para el tema ta-ta-ta y rapidito y música que se consume rápido, no son muy profundas. O sea, ahí hay una noche y sol. O sea, yo creo que un Fito Páez, tomando el ejemplo que tú me acabas de traer, un Fito Páez, si bien el último disco versus el primero, dista en, qué sé yo, propuesta, ritmo, mensaje, lo que sea, estoy segura que tú me puedes decir, mira, que hay un conector fundamental que sigue siendo Fito Páez, un Franco Evita, sigue siendo la composición de Franco Evita, tú no sientes como, oye, Franco Llamas nunca escribió igual que Franco. Entonces, aquí sí pareciera que fueran dos autores diferentes prácticamente. Entonces, yo sí caí un poco en esa y dije, bueno, ¿quién quita? Que el papá le haya ayudado bastante, un papá bastante culto, qué sé yo, con muchas referencias históricas, literarias, bla, bla, bla. Y ahora entonces nos vamos a lo basiquito. Te tengo un dato más grande. Dios mío. Se llama Gustavo Adrián Cerati Clark y Cerati participó en sólidos tres álbums de Shakira, Fijación Oral 1 y 2. Gracias. Y un poco en Sale al Sol, Sale el Sol, de hecho. Sale el Sol es una de las canciones que Shakira le dedica a Gustavo. Gustavo está en los coros de No, de hecho. Shakira hace las baterías de No y Gustavo hizo unas guitarras. Y mi teoría conspirativa más grande es qué diferente hubiese sido el mundo si Shakira y Cerati se hubieran empatado. Esa es mi teoría conspirativa favorita. Qué bonito. Sí, la verdad es que hubiesen podido crear, nos hubiesen dado... No. ¿Tú sabes ese despecho de No? No, no. Esas letras, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Gustavo Adrián. Gustavo Adrián, ¿dónde estás? Bueno, y es lo que te digo, para mí ella siempre estuvo acompañada. Y de algún modo han ido cambiando las compañías. No le quito el mérito a la mujer que es Shakira, a la inteligente que es, a todo, lo empresaria, etcétera. Pero sí creo que se ve muy claro, ¿no? Que quizá no era tanto. Bueno, como dijiste, este alumno va a tener 30 años. Yo tenía 8. A mis cortos 8 años de fanática... Nos despechábamos con Shakira. De Shakira, una de las cosas que más admiraba era la capacidad de tener estas letras. Y yo, a mis 8 años, le achacaba todo a mi ídolo. Punto. Ella es la que lo escribió. Y ahora entenderlo como... Ajá, ya va. Capaz no lo escribió completamente. Es importante porque es importante para entender la mujer que ella... O la música que ella está hoy poniendo allá afuera, ¿no? Pero bueno, muchachos. Vamos a seguir hablando de esto porque hay mucho tela todavía que cortar. Sigo hablando con Beatriz Batita González, locutora, creadora de contenido, melómana, como pueden ustedes ya darse cuenta. Promotora cultural. Estamos hablando del set list de Shakira para esta juira mundial, las mujeres. Ya no lloran en el World Tour y ya después me dirás si vas a ir o no, Batita. Iré. Vamos a esta parte. No, me llevas. Vamos a escuchar, o mejor dicho, hacer publicidad. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Ay, Dios mío, tres dieciséis minutos de la tarde. Sigo conversando con Batita González. Estamos hablando sobre este set list de Shakira para la gira mundial de las mujeres no lloran, o ya no lloran, World Tour. Y estaba acá leyendo, Bati, que la idea es como un sistema bien democrático. La idea es que todo el mundo como que ponga sus canciones y tal. Luego, las más votadas, las treinta más votadas van a estar en este set list. Pero entonces ahí me pregunto, ajá, ¿cómo hacemos? Porque las generaciones más digitalmente nos van a ganar. Entonces nos van a poner, me vas a cantar puntería, me vas a cantar monotonía. Bueno, está bien, pero no me vas a cantar las de la intuición. O no me vas a cantar, vuelve. Me muero. Yo me muero. O sea, es como, no, mira, quítense nuevos. Llegamos nosotros, vale. Apártense. Escuchamos el disco en una discotienda. Yo necesito los primeros tres discos, uno detrás del otro. Y una detrás del otro cada las canciones. O sea, es que no sé cómo vamos a hacer. Es súper complicado. Yo creo que, ojo, me parece muy mágico que la direccionalidad de las redes sociales permitan a los artistas medir el pulso también de sus canciones y entender un poco que el hype con las mujeres no lloran viene por la sesión de visa. Pero cuando haces el viaje track by track, salvas cuatro, cinco. Por eso. Que son las que están pegadas, que son las que están rotando. De resto, no entiendes como el jefe con fuerza regida. No entiendes ese match como tan forzadito. Que soy sincera, me gusta. O sea, prefiero esa que puntería. Puntería me parece nefasta. Aquí lo dije, lo dije. No, no, no. Sin miedo al éxito. Lo dije, no me importa. Puntería, lo que más me dolió es que ustedes me ven aquí toda punk y tal, no sé qué. Pero yo soy súper FIFA futbolera. Que puntería fuera la canción de la Copa América y que me la tuviese que calar durante todo ese tiempo. Ya era, necesito que salga de rotación ya. Sí, era muy innecesario. ¿Cuándo? Era muy innecesario y además es como, no, no, no. A ver, si tú tuvieras que meter canciones, ¿cuál sería el tuyo? Ya lo tienes. Mira, lo medio armé, lo medio armé. Mira, mira. Tu galla favorita, yo hice la tarea. Mira, por ejemplo. Me encanta. Tienes opciones con, primero tenemos que pasar por la conexión con el público, los inicios, la consolidación, su evolución musical y todo el tema de la tecnología. Entonces, vamos a armarte un set list así. Mira, te arranco. Qué temor, qué temor me da este compromiso. O sea, me diste introducción. Sí, claro. Mira, es que te explico. Te explico. Yo estuve en lo que me escribió Sasha. Yo me senté y dije, bueno, nada. Investiguemos. Ejemplo. Puede ser una sí. Ajá. Inicio. Pies descalzos, estoy aquí. Sí, claro. Ella empezó, estoy aquí en el 2007, en el concierto aquí en La Calota. Belleza. Luego en el medio, Whenever, Whatever y Hips Don't Lie. Ya tiene como el mismo mood. La puedo dejar de afuera, la puedo dejar de afuera. Waka Waka. Y te lanzas luego todo un mood de despecho heavy metal con antología y te vas. Te embalas en antología. Tú. No, tú, inolvidable. Así. Los días de enero tienes que cantarla. Tienes otra opción. La otra opción es que entrompe para subir el mood con la gente con El Dorado y Me Enamoré. Pero bueno, como estamos doraditas por el mambo. No, no me interesa, Me Enamoré. No gastemos ese cartucho ahí, Shakira. Te tiro chantaje. Te tiro chantaje y la bicicleta, pues es tropa y pachanga. Sí, pero nulo también, nulo, nulo, nulo. Subo con la sesión de visa. Claro. Y monotonía. Esa sí, esa la tenemos que cantar todos a todos. Ajá, chévere. Monotonía. Luego me lanzo ojos así. Sí. Estoy aquí. Ok. Sí, ya habíamos hablado, estoy aquí. Las de la intuición. Tiene que estar, tiene que estar las de la intuición. Es que es muy, mira, hay que tomar cosas como la narrativa del show, los gustos personales del artista. Qué complicado. El mood en el que está, si va a tener colaboraciones o no, si va a jalar alguien a la tarima. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo para eso, Shakira. Hay mucho que, o sea, tú tienes muchos años sin vernos, Shakira. No te pongas y que no, mi tío, no me interesa tu tío ahorita. Déjalo afuera. No, que Chris Martin, no me importa Chris Martin, Shakira, vinimos, fue a verte a ti. Sí, déjate de cosas. Pero, a ver. Shakira Flow Merengue, que te lance rabiosa. Rabiosa, sí, 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 sí. Pero todas esas que me las pongo en un medley cortico. Como que vamos a, mira, tienes cinco minutos para meter todo lo que no me importa tanto. Bueno, eso sí puede ser una buena relación. Que repita el trozo del Super Bowl. Entonces, que ahí nos lleve por todo lo pachanga. Eso está bien. Eso está muy bien. Listo, Shakira, escúchala. Eso está muy bien, Shakira. Mi gorda, cuando quieras, tú ven para acá, yo te digo qué es lo que vamos a poner ahí. Eso sí, ayúdame a encontrar la entrada. Porque a todas estas, los venezolanos tenemos doble tarea. No solamente encargarnos de la logística de a dónde vamos a viajar, a dónde nos vamos a quedar. Todo lo que se tiene que hacer alrededor de ese viaje posible. Sino que además tenemos que encontrar los boletos y ahora está todo agotado. Entonces, ¿cómo tú planificas un viaje sin saber si en verdad vas a tener ese boleto? Te lo pregunto a ti que me dijiste que vas a ir. Y yo dije, ah, Batinda, lo estás manifestando. Ya la manifestó. Es como que yo voy a ir. Ah, bueno, cuéntame, ¿cómo vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Mi autorregalo de los 35. Hay que hacer todo. Mira, ese milagro se hará. Muy bien. No hay imposible. Solo eventos matemáticamente improbables. Haremos ahí los numeritos. Eso es verdad. Mira, y ella, ¿no crees que una vez que tenga el set list, digamos, ajá, mira, ganaron estas 30 canciones? Me imagino que el criterio de Shakira entrara ahí también, ¿no? Claro. Mira, chévere que todos quieran tal, pero mira, yo como Shakira no quiero dejar estas piezas atrás. La disquera dirá también de que se aferra o no caso a la bicicleta y las versiones en vivo que ha hecho a la bicicleta ya no dice Piqué, por ejemplo. El mismo caso con Me enamoré también cambia un poco la letra. Entonces yo creo que ella sacará con pinzas, tratará de construir una narrativa y creo que el hilo conductor serán las piedras preciosas que utilizó en los viniles. Que hay rubí, diamante, esmeralda y zafiro. Entonces cada una tiene como un mood distinto. El rubí tiene como más potencia. El diamante es lo que queda después de haber transitado la tristeza. Entonces probablemente zafiro tenga algo por ahí. El verde sean como estos tracks más esperanzadores. Aquí yo estoy especulando con los vinilos. No, tú tienes todas unas ideas aquí. Una tesis de Shakira. Que yo creería que la gente de Shakira te tiene que contactar. Por favor. Arroba. Batita Piso González. Por favor, porque aquí yo te escucho y yo digo, tiene sentido. Piensa esto, Mariana. Háganlo. Mis cambios de look vienen marcados. Porque si Shakira pudo ser rubia, yo lo fui. Si fue pelirroja, yo lo fui. Todo eso. Si Shakira puede, se puede. O sea, este es el nivel. Este es lo que a ti te influyó, Shakira. Mira, tengo un tatuaje de Cerati, tengo un tatuaje de Fito y tengo uno de Shakira. No hay más nada que se pueda hacer. ¿Qué tienes de Shakira? Tengo un avioncito ahí como con una letra. Ay, chica. Intensita. Chama, intensita. Qué bella. Yo no he llegado ahí, mi amor. No creo que llegue porque te quiero, Shakira. Pero mira, no. La tuya es la tuya, la mía es la mía. Lo mía es compleja, lo mía es compleja. Pero está bien, amiga, yo entiendo el amor por Shakira, también por Cerati, por Fito también. Claro, claro. Ahí estás tú bien marcada. Bueno, muchachos, ya lo saben, esto va a arrancar y va a arrancar el 2 de noviembre, finalmente va a arrancar el 13 de mayo del año que viene en Charlotte, en Carolina del Norte. Vamos a ver si logramos ver a esta mujer. De verdad que capaz en Estados Unidos está más fácil llegarse. Yo creo que en Latinoamérica todo está demasiado, o sea, el público está demasiado ávido, mientras que en Estados Unidos puede que tú encuentres una sillita por ahí o por allá. No, aquí en Seattle, aquí, bueno, estos gringos no saben bien. Sí, una cosa así. Yo creo que yo me lanzaría para un estado así que nadie visita y tú dices, bueno, qué tanto fanático de Shakira va a haber aquí. Y bueno, puede que tengamos esa oportunidad. Gracias por acompañarnos, Batita. A ustedes por tenerme acá. De verdad que sí. ¿Canción favorita, Shakira, antes de irte? Está complicado, pero dame una, pues. Creo que La Pared me parece un palo de tema. Después de ti. Qué buena. Bellísima. ¿Qué disco es? ¿En cuál disco está? No me faltes nunca. Debe estar, si no me equivoco, donde está No, que puede ser Fijación Oral. ¿Qué es donde está? La Tortura. Que ahí está La Tortura. Si ella se hubiese quedado también con Alejandro Sanz, las cosas fueran diferentes. Con Rafael Nadal en Gitana fueran diferentes, pero bueno. Ella estuvo con Rafael Nadal. Hay un chisme por ahí en Gitana. Bueno, ahí está, muchachos. Síganos para más. Chismes, arroba Batita Piso González y arroba Marimarval. Nos vamos, vamos a escuchar, bueno, mejor dicho, vamos a hacer una pausa. Ya yo vengo, ¿ok? No se angustien. Hasta las cuatro de la tarde. Esto se llama Onda Beat. Onda.